No se han tapado ahora No se han tapado Se sigue aguantando Siempre hay muy buenas fotos En el mercado del Val Qué precioso ese sitio Pero no está mal No se han tapado 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 algo de aquí. Pero disimuladamente, a ver si no la gente se corta. Gracias por ver el video.